La conmemoración del Día Mundial del Corazón es hoy, 29 de septiembre, no obstante, originalmente, siempre el Día Mundial del Corazón se conmemoró el primer domingo de la primavera, algo muy elocuente, algo muy llamativo, porque realmente sí, el primer domingo de la primavera es como realmente la temporada donde todos saludamos, donde todos salimos, donde todo está mejor, donde todo está floreciente. En realidad, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, la primera causa de muerte en la Argentina, también en nuestra provincia. El 30% de nuestros pacientes, el 30% de la mortalidad total está ocasionada por las enfermedades cardiovasculares, que son, de alguna manera, el punto final de muchas enfermedades que tratamos y que van produciendo lesiones a nivel de las arterias, que son, de alguna manera, los elementos, los conductos que llevan la sangre al cerebro, al corazón, a los riñones, a las piernas, explicados así en forma general. En realidad, el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular es muy importante, alejarlos, controlarlos para que las arterias se mantengan indemnes, se protejan y eviten el endurecimiento y el taponamiento de las mismas por el exceso de colesterol y calcio que van provocando, de alguna manera, la disminución en la cantidad de oxígeno que reciben los órganos nobles. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En este momento, los factores de riesgo más importantes a controlar son, en primer lugar, la hipertensión arterial. Es una de las enfermedades más responsables de los puntos finales que son las muertes por enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, la diabetes, que sabemos que la diabetes es una enfermedad que toma selectivamente los vasos más pequeños y que son, de alguna manera, es una enfermedad que, en forma muy solapada, produce enfermedad coronaria sin la típica angina de pecho por las mismas dolencias nerviosas que ocasiona la diabetes. En tercer lugar, el tabaco. En cuarto lugar, el colesterol elevado, no controlado. En quinto lugar, el estrés. En sexto lugar, el sedentarismo. Son todos elementos que van a potenciar la enfermedad de las arterias, que son las que padecen lesiones y con motivo de esto se ocasionan los infartos agudos de miocardio, motivo de internación de la mayoría o no, porque muchas veces se manifiesta como una muerte súbita. Gracias por ver el video.